Bienvenido a QuickCoach. Hablemos de invitaciones con el mensaje de texto de dos pasos. Si no has visto QuickCoach Fundamentos para Invitar, hazlo ahora. Estos son esenciales para esta capacitación. Un mensaje de texto es genial porque elimina el miedo a invitar. Además, te da tiempo para pensar tus respuestas sin tener presión alguna y no te verás en la necesidad de responder preguntas tras preguntas con las que no sabes cómo lidiar. Para poder acordar una cita prácticamente en cada vez que lo intentes, te interesa utilizar lo que llamamos el mensaje de texto de dos pasos. Es súper simple porque tiene exactamente dos pasos. En el paso uno vas a enviar un mensaje de texto a tu amigo. Tienes tiempo para esta semana. En el espacio en blanco escribe algo que por lo general hagas con esta persona como tomar café, té, desayunar, comer, cenar, una copa, etc. Si te dicen sí, pasa a la siguiente etapa. Si te dicen no, responde, bien, después nos vemos. Comentario adicional. Sin importar dónde tome lugar, asegúrate de que se trate de un entorno que sea propicio para llevar a cabo una conversación que permita ver la presentación completa y sin distracciones. Un lugar ruidoso un viernes por la noche quizás no sea la mejor opción. Paso 2. Confirma el lugar y la hora. El 90% del tiempo tu amigo te propondrá una hora en la respuesta. Tú dirás, ¿tienes tiempo para café esta semana? Y tu amigo dirá algo como, seguro, ¿qué te parece el jueves por la tarde? Si te dicen sí, pero no te sugieren una hora, hazlo tú. Genial. ¿Cómo ves el Starbucks de Maine a las 5.30 el jueves? En caso de que te pidan más detalles, lo que no es común, solo contesta, demasiado para un mensaje de texto, te veo en… e inserta la hora que acordaron. Un ritmo rápido es aceptable en este proceso. No se necesitan muchas pausas. Recuerda, es el mensaje de texto de dos pasos, no de tres pasos, el de cinco pasos o de 18 pasos. El objetivo es solamente acordar una cita. Nosotros nos encargaremos del resto cuando los veamos, comenzando con el proceso de tres pasos, seguido de una presentación completa. De modo que toma tu lista y tu teléfono y empieza a mandar mensajes de texto de dos pasos. Ahora regresa al juego. Bienvenido a Quick Coach, su proveedor de soluciones cuando necesita de asistencia rápido. Para acceder a nuestra biblioteca completa de capacitación a fondo en audio y video, asegúrese de obtener World Ventures Advantage. Pero para la mejor y más completa capacitación que World Ventures puede ofrecer, asegúrese de reservar su asiento en el próximo evento de capacitación antes de que los lugares se agoten. Y la próxima vez que necesite un consejo rápido antes de llamar a su tutor, consulte nuestro Quick Coach de World Ventures.